Los vecinos y vecinas del sector de Cristo Rey se reunieron en torno a la inauguración del Parque de Juegos, ubicado en dicho sector, actividad que se desarrolló en el marco de la campaña de reciclaje San Antonio Sustentable, trabajo realizado por la Fundación Revalora, Diario El Líder y la Municipalidad de San Antonio. La campaña consistió en promover y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de la gestión responsable de los residuos y de cómo podemos reciclar plástico para convertirlo en materia prima y así elaborar mobiliario para mejorar los espacios públicos. Alejandro Muñoz, director social de la Fundación Revalora, comentó que este año se sumaron a la causa y que por medio de los plásticos recolectados se crearon ecotablas para levantar mobiliario en algunos sectores públicos. Todos los años la Municipalidad de San Antonio, junto al Diario El Líder de San Antonio, genera esta campaña San Antonio Sustentable, en la cual distintas comunidades tienen el desafío de poder recolectar residuos plásticos y este año nosotros como Fundación Revalora nos hemos sumado a esta causa y todos los residuos plásticos que hemos recolectado lo hemos transformado en un material que se llama ecotabla. Con esa ecotabla nosotros fabricamos mobiliario para espacios públicos como los parques que estamos inaugurando el día de hoy. Por lo tanto el llamado es a todas las comunidades, no solo de San Antonio sino de toda la región y del país a promover el reciclaje de residuos plásticos porque San Antonio es pionero en ese sentido. La presidenta de la Junta de Vecinos, El Sauce, señaló que está feliz con esta actividad ya que además de haber ganado este espacio, se trabajó de manera colaborativa con más de 100 vecinos del sector quienes aportaron con diversos materiales reciclados para levantar este espacio en la Plaza de Cristo Rey. Bueno, para nosotros fue muy motivante, estamos felices de haber participado la verdad porque, y haber sido uno de los ganadores, como ustedes pueden ver esta plaza, esta plaza es un sitio de reazo entonces tenemos vecinos muy participativos, muy cooperadores, entonces esta instancia fue genial porque se unieron más de 100 vecinos, nosotros tenemos un WhatsApp, somos unos vecinos muy unidos tenemos 150 vecinos ahí, entonces la mayoría participó en este proyecto y ganar este fuego fue emocionante y ver que la ecobotella se convirtió en ese hermoso en ese ecojuego, pero para los niños también que aprendieron de que la basura no es solamente botarla y a un vertedero, como dijo el caballero ahí de Revalora sino que convertirla en productos que sirven a la comunidad. El director de Dimao San Antonio, Francisco Valenzuela, destacó que por medio de dicha dirección se ayudó en la gestión de recolección de los materiales, los que fueron enviados a la planta de reciclaje por otra parte, aprovechó de invitar a las comunidades a sumarse a este tipo de actividades para recuperar espacios públicos. Todo lo que es la gestión de la recolección, el registro y su traslado hacia la planta de reciclaje lo hace la dirección de medio ambiente como en todo el programa de reciclaje de la comuna así que estamos bastante contentos, la idea es que esta campaña, como se decía a las personas del protocolo es que, como se planteó de un principio, la idea es que esta campaña no pare acá, sino que siga es una campaña que iremos a adoptar como comuna. La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, manifestó que esta campaña permite promover un San Antonio más sustentable y con más áreas verdes. Estamos inaugurando un centro de juegos en una plaza precisamente con productos reciclados hoy día, dice relación con una campaña que se llevó adelante con distintas juntas de vecinos durante el año respecto de los ecoladrillos y con esos mismos ecoladrillos hoy día se están instalando juegos en distintas plazas de San Antonio. La idea es promover el reciclaje, la reutilización de los residuos domiciliarios en particular de los plásticos y con ello también podemos generar nuevas formas de producir y desde ahí también hacer un San Antonio más sustentable, más verde, que es parte de lo que queremos promover y también invitar a los vecinos y vecinas a continuar con estas formas de reciclaje. San Antonio Sustentable es la campaña que busca promover el reciclaje en la comuna permitiendo educar a toda la comunidad con respecto a los nuevos usos que se pueden dar a los materiales que muchas veces son tirados a la basura.